Música Hace aproximadamente ya cuatro años, debido a la hepatitis que él tuvo, una hepatitis fulminante, he decidido hacerme el primer tatuaje. El segundo surge a raíz de una complicación que aproximadamente fue hace siete meses, entonces no podía dejar de, de alguna forma, homenajearlo a lo que fue el hospital, cómo estuvieron con nosotros, la importancia que le dieron a la vida de Patricio, y bueno, a raíz de eso no encontré una mejor forma que tatuarme el frente del hospital en el brazo. Las expectativas no eran muchas, solo teníamos la esperanza de que clínicamente era un bebé sano, y tenía desde ahí las posibilidades de sobrevivir, ¿no? Pero entró con un cuadro ya encefalopático y entonces la gravedad era aún más. Y el trasplante obviamente se hizo en condiciones graves, no es lo mismo trasplantar un niño preparado, con tiempo, que tomar las medidas ya de últimas para que él no pierda la vida. Ahora, ese agradecimiento eterno que dice tu tatuaje, ¿para quién es? A los médicos, a las enfermeras, a todo el equipo de trasplante hepático, todas las personas que ayudaron a que Patricio hoy esté bien, que vaya a la escuela, que pueda hacer una vida dentro de todo normal, obviamente medicado, con muchos cuidados. Desde las enfermeras hasta el último médico que lo ha operado. Agradecida de por vida, como dice el tatuaje. Bueno, es una historia maravillosa, maravillosa. Estamos en vivo todavía en el Garrahan. Gonzalo, ya nos diste el marco completo. Faltan los médicos, queremos verlos. Exactamente. Acá está. Bueno, acá está el jefe del servicio de trasplante hepático del hospital Garrahan, que es el doctor Inmetarsa. Sí. Que aparte, ¿usted lo operó este chiquito? Así es. Una operación no es una persona, sino es un equipo, es una institución. Y lo que tenemos acá es un hospital como el nuestro, dedicado a salvar la vida de todos los pacientes los 365 días del año. Bueno, recordemos brevemente cómo fue esta historia. Este pibe llegó en un estado grave. La realidad es que las fallas hepáticas fulminantes son derivadas de todo el país hacia la institución y no tenemos mucho tiempo para decidir. Las evaluaciones se hacen en 6 a 12 horas y después de eso tenemos 48, 72 horas en general para poder darle la única chance que tienen para sobrevivir a estos pacientes. ¿Cómo fue la operación? ¿Fue, digamos, fue simple? ¿Qué se acuerda de ese momento? La realidad es que todas las operaciones son diferentes y llevan momentos de tensión porque es poder cambiarle ese órgano enfermo a cualquier paciente. Y lo importante es lo que dijo usted, no tenemos que pensar solamente en este paciente que hemos trasplantado, sino en los 7.000 pacientes que están en lista de espera. ¿Se acuerda cómo fue ese momento? Podía decirle a una mamá desesperada, bueno, mire, la verdad, porque usted le tiene que decir la verdad aparte, no le puede mentir. Digo, ¿qué se acuerda de ese momento? Contarle a una mamá que si en 48 horas no aparece el hígado, bueno, se acaba la vida de su hijo. Son momentos muy difíciles, no solamente con esta mamá, sino con todos los pacientes que vienen acá con esa falla hepática fulminante. Porque los padres ven que un chiquito que tiene una vida completamente normal, que está corriendo, jugando al fútbol, como estaba jugando recién, que ese chico está postrado en la cama, está amarillo, no se puede dormir o está somnolento todo el tiempo, los padres ya se dan cuenta que es un momento crítico y muchas veces sobran las palabras en ese momento. Bueno, ahora la parte linda de la historia. ¿Alguna vez si le tatúa algún paciente? Digo, porque esto es un gesto de amor y de agradecimiento particular, muy interesante, ¿no? Me imagino que le habrán hecho regalos, le habrán agradecido un abrazo, pero un tatuaje. No, es la primera vez de un tatuaje, pero lo que tenemos que aclarar es que nosotros no aconsejamos tatuar ni a los pacientes ni a los padres. Son decisiones personales y nosotros aceptamos, pero no es algo que estemos favoreciendo nosotros en este momento. Aquí llegamos.